¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos convocaron a varios conocidos tuiteros, escritores, tandoperos. Se convoca buena gente, todos se la pasan bien y ves videos que nunca habías visto. Normalmente tengo una cosa especial que hago en YouTube cuando estoy aburrido, que pongo palabras arbitrariamente hasta encontrar algo que se me haga gracioso. Entonces puedo empezar como cabra, loco, perro, afganistán. Fueron como 24 horas intensas en las que estuve buscando videos y eso estuvo bien divertido. Busqué varios vlogs y varios como especializados en videos de risa. Y pues así armé el set con el que estuve participando. Puedes tú hacer lo que tú quieres y habrá gente ahí, tal vez aquí a la vuelta de la esquina o del otro lado del mundo que le va a gustar. El espectador define de cierta manera el contenido que ve. Entonces como reconociendo eso, abrir ese espacio dentro del festival para que en efecto, digo, en este caso fue como una votación directa de qué video gana, pero en el fondo lo que es, es reconocer al espectador no como una figura pasiva, sino como una figura activa, que define lo que va a ver y lo que le gusta y lo que está viendo. Entonces eso dentro del contexto de Ambulante es muy importante para nosotros, como darle ese espacio y darle ese reconocimiento.